Cuando oí tu voz, supe que había encontrado el amor de mi corazón Las palabras se me incendian en los labios Los nombres me pesan en los dedos Cada vez que te pienso, se disipan mis miedos Me gusta cuando bailas así Cuando vengas, calla Cuando vengas, no me avises Cuando oí tu voz Supe que había encontrado el amor de mi corazón Las palabras se me incendian en los labios Los nombres me pesan en los dedos Cada vez que te pienso, se disipan mis miedos Me gusta cuando bailas así Cuando vengas, calla Cuando vengas, no me avises Ahora comprendo Ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo En algún momento se escapa De todo sentido, de toda noción Cuando oí tu voz, supe que había encontrado el amor Cuando oí tu voz, supe que había encontrado el amor De mi corazón Las palabras se me incendian en los labios Los nombres me pesan en los dedos Cada vez que te pienso, se disipan mis miedos Ahora me veo